Hola de nuevo, desde Bodegas Manzanos queremos seguir alegrando vuestros días de confinamiento en casa y vamos con una segunda entrega de nuestras videocatas Quédate en Casa, para ello hemos elegido dos de nuestras mejores elaboraciones blancas. Como sabéis, Bodegas Manzanos elabora en dos denominaciones de origen, denominación de origen Rioja y denominación de origen Navarra y hemos elegido un vino producido en cada denominación para este vídeo. Comenzamos con nuestra elaboración superior en la denominación de origen Navarra, es nuestro vino 1864 Castillo de Olite Sardonnay. ¿Por qué el nombre? Este vino se elabora en nuestra bodega de las Campanas, es la bodega más antigua de la denominación de origen Navarra, fundada en 1864, de ahí el año, y Olite es la población más importante de la denominación. Allí se encuentra el consejo regulado, además está rodeado por un precioso castillo. Este vino es 100% Sardonnay, el Sardonnay es una de las variedades más populares a nivel mundial. Nosotros utilizamos viñedos sardonnays de altura, en torno a 400-425 metros sobre el nivel del mar, de las zonas de Valdizarbe y Ribera Alta. ¿Qué sucede al utilizar viñedos de altura? La maduración del agua es mucho más controlada, preservamos mucho mejor la acidez, con lo cual logramos vinos de mucha mayor complejidad. Además este vino realiza una crianza de 5 meses en barrica, utilizamos para ello barricas francesas y americanas. Vamos a conocer el vino, tiene un color amarillo pálido muy brillante, aromas. La variedad Sardonnay es una variedad muy potente aromáticamente. Destacan aromas primarios procedentes de la fruta, fruta cítrica como la lima, el limón, también aparecen manzanas, peras. Encontramos aromas secundarios procedentes de la fermentación, mantequillas, vainillas y aromas terciarios procedentes de la crianza, pimienta blanca, café, en definitiva un vino de mucha potencia aromática. Y en boca. Tenemos un vino de mucha longitud y persistencia, destaca sobre todo la fruta cítrica. Maridajes interesantes para este vino serían platos de arroz, platos de carne blanca como las aves. En definitiva todo el que disfrute con esta variedad es una variedad muy interesante de Catar. Ya os digo nuestra variedad principal en la denominación de origen navarra. Saltamos ahora a la denominación de origen rioja y os vamos a presentar otra de nuestras elaboraciones superiores. Es nuestro vino Gonzalo de Berceo tempranillo blanco fermentado en barrica. El tempranillo blanco es una variedad muy interesante propia de rioja. Es una variedad muy nueva, apenas tiene 30 años de edad. Apareció en 1988 en un viñedo donde siempre había habido tempranillo tinto. De repente empezaron a aparecer racimos de uva blanca, se llevaron a analizar a un laboratorio y se vieron que al 98,5% genéticamente era tempranillo pero al vino. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un poco lo que sucedió con copito de nieve, el gorila blanco, pues lo mismo. Poco a poco se fueron replicando esas cepas, plantando viñedos y ya van apareciendo vinos 100% tempranillo blanco pero son difíciles de encontrar. Este vino además realiza una crianza de 8 meses en barricas, utilizamos para ello barricas francesas y americanas de primer y segundo uso. ¿Color? Tiene un color amarillo, limón, aromas. La variedad tempranillo blanco es una variedad muy compleja, muy delicada. Destacan aromas de fruta de hueso como el melocotón, el albaricoque, también destacan aromas tropicales, piña, plátano. Encontramos aromas secundarios, terciarios, mantequillas, vainillas, especias. En boca es un vino muy suave, muy delicado, destaca sobre todo la fruta tropical. Un buen maridaje para nuestro tempranillo blanco serían platos de marisco, platos de pescado como el bacalao, el salmón. En definitiva, una elaboración muy interesante para el que quiera probar una variedad diferente. Y hasta aquí ha llegado nuestra segunda cata. Ya sabéis que siempre os digo lo mismo, agradeceros a todos los que estáis haciendo el esfuerzo de quedaros en casa. Ya sabéis que nuestros vinos están disponibles en nuestra página web, no hace falta salir de casa para adquirirlos. Y agradecer también el esfuerzo a todos los que están trabajando y cuidando por nosotros. Mucho ánimo a todos y salud para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.